y 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 la guadaña va aquí y voy a intentar poner las decoraciones en casa pero estoy seguro que van a ocupar mucho espacio y lo próximo es hacer más grande la casa tengo unos otros aquí esqueleto aquí y esto acá esto es para regalos esto es para abrir y esto va y esto es para regalos también ok entonces tengo una petición que sale de la común de lo común me harás el favor de mantenerla en secreto quiero que le entregues una amatista a Emily en la es su piedra preferida dile que es de mi parte Clint amatista perfecto tengo quien coño es Emily ok estamos aquí estamos estamos y estamos puedo sacar mucha madera de donde voy a ir antes de voy a ir a otro libro no hay que otra a lo de Willy me debe dar la tolva que igual va a ir en la barra de herramientas hola Puyo que raro no sé que es lo que habrá hecho desaparecer la roca este arroyo fluye desde las profundidades de las montañas esto ok así es como se ve hay veces que brillan el agua si son menos de calidad el flujo del agua las debe haber estado sacando de la montaña sabe lo que significa no no que podemos ponernos a no entendí mira tengo una batea del más de mi mochila porque no te la quedas la batea para que nosotros hagamos esto batea de cobro se puede mejorar si ves menos brillantes en el agua úsalas y a ver lo que encuentras ok la batea es ya una herramienta de uso común la voy a poner aquí y voy a terminar de quitar todas las piedras de acá supongo que árboles igual lo lo otro es tenemos la misión algo de la matiza tenemos también el reto de aquí un misterio invernal es verdad de casualidad te acuerdas bueno la gelatina prismática vamos a tener mucho problema para sacarla porque es probabilidad así que aquí vamos a encargarnos de limpiar y en un par de días volvemos y ya está si si lo se he visto bastantes series americanas de viejo oeste que utilizan las las baterías para eso que lo utilizan con otras pepitas de oro que lo utilizan con otras pepitas de oro ok a Emily Emily se lo puedo dar en la noche la matiza que está trabajando el resto como es centro cívico realmente a partir de ahorita no hay mucho que hacer en todo el tiempo yo creo que voy a agrandar la casa porque todo el tiempo del invierno es seguro si saca un poquito de dinero para las plantaciones de primavera así que debería tener la oportunidad y con los diamantes al final si necesito mucho pues vendo los diamantes y podríamos meternos a la mina que fue eso ah que onda que hago no estoy acostumbrado el sonido yo que coño fue ese sonido no lo entendí muchísimas gracias por los pitazos que hago ¿es mi celular? que eso no ehhh no vamos a hacer lo de Emily entonces no hay nada con la batera y supuestamente en esta puede haber gemas de herido pero me destantió durísimo muchísimas gracias por los videos y lista para arrojar las menas en las redes ok voy a explorar la cueva de la cantera aunque sea problemática pero se supone que acá puede salir gemas de herido y la idea también debe ser matar a las babosas porque porque en esto matar mil babosas también para una misión y también estoy aquí porque hay la posibilidad de que salga la babosa y para que las necesitamos para tal cosa y hay un montón pero si alguien ve piedra de iridio que me diga porque aquí hay un chingo de piedra y no veo ni madre según journal comerciales buen que vos que te puedo decir pero ya sabes a twitch a twitch hace lo que le plazca ay salió 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 1% de probabilidad es 99% de fe como cuando van llevo prácticamente ya todo el invierno horas jugadas como 30% pero el último en una semana más o menos le he dado 15 horas porque ya lo como que lo dejé y ahorita lo estoy retomando no sé si hoy era el último hoy era el último día para entregar de casualidad no quedan dos días pero bueno vamos la parada del autobús ya está pan pero no queremos ir al desierto salió 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 así que GG es otra misión de las de las misiones grandes que tenemos que entregar así que me sirve oh tenemos vino a vino no cualquier vino tenemos vino de fruta millonaria paz payaso eh antes de ir esto se queda aquí y esto el objetivo ahorita es podríamos ser sacar iridia es importante sacar iridia necesito más árboles de sacar iridia porque del resto de cosas es invierno y está un poquito difícil aceptar misiones de las tochas para centrármelo el día en ellas porque si no va a ser lo mismo va a ser intentar ir a la mina sacar iridia y va a ser un poquito repetitivo del resto hay que ser amigo de caroline para para la receta del la madre de esta del ay como se llama voy a regalar esto no le gusta si ok te gusta no le gusta pero dame ahora dame la gelatina y vete tengo trabajo importante que hacer 5 mil de dinero y nos va a dar una receta mañana así que muy 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 provechoso el día y todavía no y todavía tenemos tiempo que más podemos hacer entrar a una mina ya es peligroso va un montón pero es que este es ir a buscar iridia ahorita no va a haber otra misión el ya tiene dos regalos ya tiene dos regalos habría que buscar a caroline y hacer hacer migas con ella así que porque si no no voy a poder sacar pilas que le gusta caroline tacos té verde narciso no hay nada que le guste no tengo jas de té no tengo lentejuelas de verano no puedo hacer tacos de pescado no puedo hacer curry dios mio esta señora no 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 termina de universalmente agradable no que son universalmente agradables todos los productos artesanos todas las comidas todas las flores excepto la amapola todas las minerales recolectables todos los frutos de árbol todas las gemas todos los vegetales no sé pues para mí esto no creo esto no sé ah y hay que estalquearla es verdad hay que estalquearla se me olvida que hay que estalquearla en invierno donde estás los sábados a las 15 horas regresa a tu casa te pone a dar vueltas en la sala principal caroline quien coño es caroline a ver tú eres caroline estas son las que le gustan lo paso normal es ok caroline es aquí no es la esposa de pierre caroline hay que sacar siete corazones con ella su cumpleaños está cerca así que me gustaría regalarle algo que al menos desea neutro y nada y nada que no tengo caroline si le encanta puedo regalarme calabaza la matiza dice que es normal el nuevo cuándo es cumpleaños mañana mañana los cumpleaños esta es la del marco no sé de quién porque debemos de tener de piel y no está la otra es buscar ah si mira como estás no creo que estaría más guapa con el color de pelo natural quien coño sabe dime que te gusta esto por favor no sé que le voy a regalar le voy a regalar una pan matiza hace un año porque no 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 el cuadra el resto no hay nada es que a todos al final me estás George por ejemplo nazistas es verdad le he regalado otro contra George que George te da un una ¿cómo se llama? una receta para el de algo importante regalos odiados George ¿qué opina de los llames? ¿qué opina creo que es normal señoras que le gustan las frutas no sé qué hacer bueno sí tengo tengo algo que hacer aunque creo que ya no me da tiempo holi holi a pen esto sí que te gusta lo que tengo es mejorar la casa porque ya tengo seis mil esos seis mil los podemos gastar es que no porque todavía no tengo el invernadero quería comprar árboles pero los árboles que dejaron en el invernadero ¿mejorar la casa? ¿mejorar la casa? creo que con esta madera creo que ya no llego y creo no creo que tenga que irse trabajando así que lo tenemos un poquito complicado Emily ya estará en el trabajo no tenemos nada del centro cívico para hacer por ahora espero que mañana ya haya una misión para que nos entremos en el ámbito sí Emily está en el trabajo oh también salió ¿me voy a guardar más cosas como regalo vamos a intentar subir a un escuadro si ah está tenor lejos Willy igual habrá que con Willy ya le he ido regalos es un problema subir simplemente que no se pasen los cumpleaños y con el tiempo eso creo que con Pan va a ser importante hablar qué jodido estoy pensando y desjodido mañana agrandamos la casa o igual no necesitamos ni agrandar la casa y hacemos solo un cofre de decoraciones porque voy a gastar muchos voy a gastar muchos en animales y cosas por el estilo vamos a hacer un cofre de decoraciones chinga y metemos todas las las y metemos y muchísimas gracias por la por la rai bienvenido con el porque o camión Vamos a dejar una zona de decoraciones El dinero va a ser para árboles Así que Full decoraciones Y cuando tengamos una buena casa Si agrando la casa Hay otra cosa que tengo en duda Y voy a experimentar No lo puedo quitar No lo puedo quitar Por si dabas por error Lo quitabas Lo voy a poner Y no sé Por si agranda la casa Y no está programado Y se consume las cosas O algo por el estilo Entonces no voy a agrandar la casa Sino que vamos a gastar el dinero Para brotes de árboles Que vamos a utilizar Cuando comience primavera ¿Por qué? Es que cuando comience primavera Es que no me va a dar Para que no comience primavera Bueno, ahí veremos en qué No pasa nada Por el momento Intentar gastar El resto de energía Si hay árboles Solo que hayan crecido Pero no creo Porque es invierno ¿Verdad? No han crecido Para nada Bueno, aquí hay uno Y es verdad Hay algo que se me No me cuadra El todo Recuerdo que al final De cada año Te daba una valoración En la abuela ¿No? Y estabas Hay algo que necesitas Cuatro estrellas O algo así Y la granja que yo tengo No va a tener Cuatro estrellas Ni yo Están luchándole Toma esta fresquita ¿Qué? ¿Me acaba de dar cerveza? Yo con el gato Va a la vida Sean está Marcado Ya es mayor ¿Alguna vez sientes Que hagas Lo que hagas De su fracasar Como si estuvieras En un abismo Sofocante Sin poder ver Siquiera Lo dolía Oye Sí Cuando Me hago A wax Sí Sí lo he sentido Yo me siento Si haga lo que haga No sé Lo bastante fuerte Como para poder Pasarme las manos De 215 Me dio salud y energía Bebo el rápido Un chico de los que a mí me gustan Pero no lo conviertas en un hábito Aún tienes todo el futuro por delante No Perdí ocho años De mi vida Vaya parece que mi hijo Pide que pare Mejor dejarlo aquí Ya nos veremos ¿Por qué todo me redirige a él? ¿Por qué todo me redirige a burlarme? No burlarme a expresarme mal No es mi intención Yo lo juro Yo estaba bien aquí de Chile jugando Pero pues Pero Shane sacó el tema Shane Shane O como se llame Sacó el tema Y pues Ni modo que no le conteste Él me preguntó Yo pues sí Tengo un recuerdo No muy grato Así que sí Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé ¿Qué tal? Ok Hay cositas que tenemos que hacer Y hay muchas cositas Vamos a dormir Y vamos a dormir Uy Según eso ya tres horas Joder Eh Yo quiero dormir Nada más déjame ver Cuánto llevo de grabado Veinte minutos Un vino Mil seiscientos Solo el de El de fruta milenario Aunque es todo el dinero Que vamos a tener Siguiente Habrá que tener un poquito Que de cuidado Con todo eso Siguiente ¿Te mando? Bien Hola Puyoli Bien Ya casi llevas un año Estar de igual Si me sigas comprando Semillas el año que viene Doblarás la productividad Y tengo una noticia Fabulosa El año que viene Vendré nuevos tipos de semillas En la tienda Seguramente tendré una variedad Nueva de cada estación Bueno Eso es todo lo que quería decirte Que te vaya bien Para el segundo año ¿Sabes? Yo ni me molestaría En probar las semillas De la competencia Las semillas de piel Son las de mejor calidad Que vas a encontrar En ningún sitio Lo garantizo ¿Qué? ¿Tenga frescas? Te hablaré bien Un espécimen que trajiste Ofrece una gran Ah, es Sandoleus ¿No? Eh, a gran aproximación A las maquinaciones De los crueles seres Llamados monstruos He formado un tinte repelente Que esos seres Se encuentran en toxicidad Utilízalo con precaución Amiscle de monstruo Hola Puyol Mañana reuniremos todos Frente a la casa De Marni Para celebrar El festival del hielo Es un festival Para celebrar el invierno Habrá muñecos de nieve Esculturas heladas Y un concurso De pesca de hielo Llega entre las 9 Y las 14 Si quieres participar A Caldeleus Ok Eh Amiscle de monstruos Tengo los totems Esto Rociarlo para sacar A más monstruos De su escondite Ojo Y podemos hacerlo Esto podría estar interesante Para las misiones De capturar De matar Cierta cantidad De bichos Eh Hay que regalarle Hoy A Carlyne Que es su cumpleaños Necesitamos amistad Con ella Estoy pensando Creo que no hay Mucho más que hacer Eh Hay que regalarle Caroline ¿Qué más? ¿Pero? Tarda bastante Mantén salir Saler Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más aconteceС Ladedas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos La r aeropers su cumpleaños, y luego, y luego, no hay otra misión, no hay otra misión, vamos a la playa a recolectar un poquito, no sé si esto es importante, tengo que hacer la tienda de pier para bralarme a cabrón en rápido, y creo que hacemos mina, lo único que se me ocurre, hacemos cantera en busca de eridio, o podemos hacer mina en el nivel 50 para matar bichitos los duendes, porque me interesa lo el anillo de ladrón para otras ciertas misiones, porque me salió la misión del ectoplasma, y no pude cumplirla, porque aunque maté como 20 fantasmas, no me salió ni un solo ectoplasma, y no tienen tan baja la probabilidad. ¡Ven, ven de aquí! Hola, vamos, ¿a trabajar? ¡Cardísimo! ¿Qué onda, vieja? Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ej, le encanta! ¡Me sirve! Oye, ¿hablaba de esta amiga Illa? ¿Estás acá? Te he regalado a ti, amiga Illa, ¿qué es? Ya tienes la... Tú eres la opción, a pareja. A mi amiga Illa, y no la había regalado a mi amiga Illa, mira esa. Claro, porque es domingo, es nueva semana. ¡Oh, puedo campear a Lea! Eso suena terriblemente. No sé, ¿te gusta una concha Nautilore? ¿Qué? Porque ahorita no ven de nada. Es que ir a campear a Lea, me voy a olvidar. Y pues nos vamos a canter, como dice Obito, porque no hay mucho. Es invierno, no hay mucho más que hacer. Para el próximo año vamos a tener animales. Plantaciones más grandes. ¡Oh! ¡Eh! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No quiero volver a la gran ciudad. Deja que ya llamarme, no quiero saber nada más de ti. ¡Click! ¡Click! Cuyol. Supongo que has oído gritándome por el extremo. Un poquito. Era mi ex. ¿Qué? Supongo que debería contarte un poco qué pasó. Compartí en un apartamento en la gran ciudad. Ya hacía trabajillos durante el día y pasaba la noche trabajando en mis proyectos artísticos. Apenas llegaba el fin a fin de mes, siempre me decían que volviera a la universidad y estudiara administración de empresas o medicina. Algo que diera mucho dinero. Supongo que la idea era ahorrar los clientes para llevar una vida normal. Ya sabes, una casa en las afueras, niños, reuniones de padres, profesores, ese tipo de cosas. Yo no estaba preparada para ese tipo de vida, porque yo le tuve que marcharme, así que vine aquí para alcanzar mi sueño de ser artista. ¿Soy una egoísta peor? No, tampoco. Debería ser arte que era la mejor. No, sí, un poco. No me gustan, tampoco me gustan, pero la intermedia sería esta, pero no sé qué van a tener que hacer aquí. Tienes razón, no hubiera sido feliz ahí. Pondré fin a una relación insostenible cuando éramos jóvenes y flexibles. Fue lo mejor. En fin, he estado pensando sobre tu idea de hacer una exposición de arte. Estoy trabajando en nuevas esculturas para exponer. Estoy nervioso, aunque me ilusiona bastante la idea de enseñar a la gente mis obras. Me alegro que te apuntes a convertir Stardew Valley en un destino artístico, pollo. Sí. Pero no, está fuera. Me te vine a regalar. Toma. ¿Sí? Es que no sé cómo sacar más vida o más defensa, porque que te pegas cinco o seis veces y te mate, jodido. Es bastante jodido, aunque te dé un par de golpes mueras. ¿Qué? ¿Desierto? Nada. ¿Qué? Pues acá no sacas materiales, realmente. Es o para matar babosas, o vienes para matar babosas, o a buscar de suerte iridio. En la mina es donde sacas un montón de materiales. Ah, vaya, plata. Primer material que sale bien. Primero. No, ya había salido material, pero nada, nada, nada extraordinario. Va a ser muy difícil que salga el vídeo aquí. En la calavera bajando, seguramente. Se me había olvidado, está sin el vídeo. Sí. Está ahí. Dos golpes. Un quinto de vida. Por menos de plata. Por menos de plata. Por menos de plata. Y cobre. Ciertamente no es muy rentable, por favor. El detalle es, con uno de iridio... Con uno de iridio se haría rentable. Con solo uno de iridio, no estoy bien. Y volvió. ¡Ja! Ok. Bueno. Perfecto. No sé qué pasó. Vamos a aprovechar las minas. Quiero matar... Si le regalo una mina al enano. ¿Funciona? Quiero matar... Ok. No, no le gusta. Hay que ser. Quiero matar de los bichitos esos. Por el anillo del ladrón. Así que... Vamos a piso 50. Cuento. Aunque quiero oro. No quiero oro. No, ni me vengan a ver malditos fantasmas. Ni me vengan a ver. Hace un chingo y no me siento respirar este electoplasma. A estos. Estos son los que quiero. Estos son los bichitos de polvo, ¿no? Sí, creo que sí. Hay que matar a 500 de estos. Llevo como 300. Y los desplazos, pues bueno. Siempre van a estar ahí. Llevo a sacar mucha plata. ¿Cómo odio a Coca-Cola? Yo ya cola. La mina tiene munticote, ¿eh? Por cielo, ni tengo que matar a Murcielar. Ya maté. Ya tengo el anillo vampírico, de hecho. Pues si no tenemos misión, va a hacer mina hasta lograr su misión. Vamos a sacar el anillo entonces, el anillo de ladrón, para que no me pidan una misión de dropeo o cosas por el estilo, que interesante yo creo la idea. Podemos hacer también el tónico ahora, que ya está con los modeos, que hicimos la misión de los modeos, podemos hacer el tónico para que no salga mucho. Cuidado, este es peligroso. ¡Otro mata! Este es el segundo de Strayed Love, la segunda vez que me dan una mata. Creo que queremos matar enemigos, así que, todos los minerales que están llamados. ¿Qué es eso? ¿Mantar babas? ¿Para matar slimes? No, sí, o sea que son babas. Matar babas y estos duendes. ¿Duendes de polvo? Creo que los llaman. Otro de los raros, vino. Cuidado. Ah, quito tanto. El otro de la mina me pegó y me quitó 34 o algo así. Tornado en cuenta que tengo solo 5 o 35 de vida. Me mataba de 5 vuelves. Es raro. Estamos en el piso de la plata y estamos sacando el checkware un montón de cobra. No sé cómo, no sé cómo más obtiene el anillo, pero hay un anillo que es de suerte. Igual estaría bien. Solo he visto que se puede sacar con la batea. No, entonces acá lo pobre igual. Con el anillo es de vampirico, aquí estamos super bien. Todo lo que me peguen me lo puedo ir curando, eh. Nos mantenemos. Vamos a ver que tal funciona los modelos. Eh, mañana da chance. Si, da chance para mañana. Hacemos los modelos. Nos tomamos el tónico, nos metemos aquí. Intentamos, eh. Intentamos sacar el mayor número de bichitos de polvo. Rae. Tanto. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Se me explotó la mina con el alantero, ¿qué pasó? Fíjate que aquel upgrade es un peligroso No, no podían salir poquitos slimes en este piso raro Tienen que salir toda la ca... ¡Eso es imposible! ¡Poder hermano, ya por favor! Es la cantidad de... Solo porque es más tarde que la tina Y hay que matar gelatina Si no, yo hubiera mandado la chinga de alto ¡Durísimo! ¡Combate usted! ¡No había visto la hora! 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 ¡Quítate! ¡Ay, mi madre! ¡Sí! ¡Está mentidísimo, güey! ¡Eh... ¡Borados! ¡Está mentidísimo! ¡Igual y yo! ¡Sí, llevas una bastante tona hora! ¿Por qué no está tan mal? ¡Cuántos minutos! ¡No pasa nada! ¡No estamos tan golpeados! ¡No estamos! ¡Combate nivel 9! ¡No es esto! ¡Esto es lo que quiero! ¡El anillo de iridio! ¡Está rotísimo! ¡Te da todo! ¡Y ravioli de tinta de calamar! ¡Tú pocas para combate, no! El anillo de iridio va a hacer una locura para craftearlo! ¡Cinco lingotes! Y el ravioli de calamar... ¿Dónde está? Supongo que tengo que tener una cocina para todas las recetas... Supongo que tengo que tener una cocina... A ver... ¿Le hire a ver? ¿Vale? ¿No? ¡Nurra! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! 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 de chiribia, no hay nada más satisfactorio que cocinar verduras, eh, eh, sopa de chiribia eh Puyo, lo parece que piensas llevarte bien con algunos de los vecinos, si quieres mostrar interés amoroso por alguien tendrás que regalarle uno de mis hermosos ramos de flores ya están a la venta y por un mágico precio, si algún día quieres formar no quiero todavía la cena amorosa, un hola Puyo, un día de estos deberías venir a mi habitación cuando la haya puesto el tol quizás sobre las 20, quiero ¿Quién coño sabe? Es Abigail, ¿no? ¿Debería ir? No quiero todavía nada en relación amorosa ni casarme, ni nada espero que no espero que no sea nada de eso porque puede haber un problema hoy es el festival de hielo a las 9 de la mañana en el bosque competencia de pesca ok, solo es la competencia de pesca no, no, no eh duda no debería preguntarlo pero si quiero quiero tenerlo totalmente en cuenta oh Vitor si voy a esto de si voy a lo de Abigail puedo rechazarla o algo por el estilo suponiendo que sea declaración que no creo yo debería llevarle un ramo de rojo para declarar o rechazarla y no pasa nada bueno, seguramente van a bajar los corazones en la fiesta oh punto de flecha mira para Gunter está cerrada es verdad quería vender las armas vamos a dar una vuelta por artefactos otro libro bien entonces puedo no ir simplemente ahorita lo que me encanta lo que pierde si sientes un interés amoroso por alguien que no se que que no se que eh si con tu hija esa es tu hija Pierre ya está ya van a dar eh ¿cuánto llevamos de grabación? solo voy a tenerlo en cuenta eh 47 podemos aguantar un poquito más el tiempo porque si no se va a terminar el día prácticamente el evento el evento ya comenzó si se va a terminar el día mmm podría poder quemar menos que se acaba el día no pasa nada va a ser video más corto uy que hay árboles no estamos la competencia pesca y ya está ollie lea oye oye mantendría hermoso pero dura muy poco creo que no tengo que hablar con ellos en el día que sigo para amistad no lo sé oye amigail esto es incómodo ah ah mira la jali a la que intentaba a la que iba a ser mi primera opción y luego se queda nada que onda willy a la que va a ser mi primera opción pero no se queda nada aplique relleno salsa pero soy sopa y carabaz fuerte fuerte suerte la me lo por lo que no lo sé a competir vamos a pescar venga hay que ganar vamos a empezar el concurso de pesca de hielo este año concursantes tendréis que pescar todo lo posible en dos minutos a las cañas que os he facilitado debes pescar aquí en estos agujeros en el hielo todos listos a donde no me guste la caña que os he facilitado porque Winnie tiene una caña buena y yo no trampa esto importa mi nivel de pescador saldrá a relucir a mí me hace un palo no no willy lleva dos no va a hacer juju chavos el segundo no willy lleva tres soy un pescador nada es un pescador prodigio ni siquiera nota el movimiento de cuando está haciendo un esfuerzo de fuerza con el senado no al ultimo pescador 10 segundos 9 no y hoy a cola los odio empatamos con willy no vi si saco uno mas willy nooo buen pate ganó wow menú un montón de peces que peces bueno el ganador del concurso de pesca de hielo de este año es es willy willy config que no se puede así chavos aquí está tu premio willy disfrútalo no se puede así chavos me siento muy estafado en este momento no me salieron peces si no me salieron peces no se puede así wey no has ganado el concurso pero ha sido divertido debería ir de casa ah ah ahhh ah tengo dos horas por hacer ah se me había olvidado esto otra vez uff no quiero quitar el resto de árboles no hay mucho realmente no hay mucho poder la comida el cofre para comidas igual iría a vender el resto de cosas ya no ya no no voy a necesitar y los en este niño pequeño brillante en este pueblo un pequeño mítico después y después comidas de tira china lo vamos a quitar pero creo que no lo puedo dejar de calzó que venden en él tengo que vender con el gremio igual ya está cerrado pues yo 55 minutos vamos a pasar el día y lo dejamos para seguir completito y me voy a proponer a vender esto y ya de ahí vamos viendo regalos subir un poquito amistad con la gente aprovechando puedo seguir jugando somos otro otro pero primero que nada vamos a ir grabando por aquí gente es porque no está porque tenemos algo muy muy bien con este vídeo ya saben que yo primero que apoyar los dados en el próximo vídeo adiós